Hola, ¿qué tal? Seguimos con las transmisiones especiales que está realizando el Centro Televisión en este día de elecciones primarias. Ya ha llegado el mediodía, por supuesto, hora de almuerzo, se ha visto más gente votando en los distintos recintos habilitados. Y para conocer mayores detalles de lo que ha sido este proceso, principalmente en Fital, donde es el mayor lugar de votación de acá en la región del Maule. Estamos con el capitán Arturo González, del regimiento de Talca. Capitán, buenas tardes ya. Me imagino, ¿cómo han vivido primero el proceso? Y para lo que queda de la tarde, me imagino que se espera que llegue también una importante cantidad de gente hasta las 18 horas, según la nueva ley. Sí, buenas tardes. Bueno, como usted lo nombró, partió un poco lento el proceso. Ya a mediodía ha fluido bastante más gente, ha llegado más afluencia pública, ha sido bastante tranquilo. No hemos tenido ningún problema, ni discusión en las mesas, nada. A partir de la constitución de mesas en la mañana, que estuvo un poco lenta, pero en este local se constituyeron toda la totalidad de las mesas. No hubo problemas con ningún vocal, ninguna cosa. Perfecto. Recordarle entonces hasta las 18 horas que hay plazo. Esa es la hora de cierre de mesas, para que la gente lo tenga claro, y no como antiguamente cuando se cerraba horas previas. Sí, claro. Hasta esa hora van a estar abiertas todas las mesas. La gente, para que se acerque, si algún votante, aún a las 18 horas, permanece en su mesa, la mesa no es que lo va a cerrar y lo va a dejar sin votar. La mesa sigue atendiéndolo, sigue hasta esa hora. Las puertas tampoco se van a cerrar del local, permanecen abiertas. Depende solamente del cierre de cada mesa nomás, es la única restricción que habría. Perfecto. Muchas gracias, Capitán. Bueno, entonces, son declaraciones muy prácticas a esta hora, especialmente para la gente que aún no se ha acercado a votar. Seguimos, por supuesto, atentos a lo que ocurra dentro de la región y siga informándose a través del Centro Televisión.